Estoy en el Alice Garden en Guildford, este pedacito de jardín, bueno este jardín se llama así porque está dedicado a Alicia en el País de las Maravillas en realidad a la segunda parte que es Alicia a través del espejo, esta es la escultura de Alicia que está pasando por el espejo y la razón por la cual le regalaron esta estatua a la ciudad de Guildford es porque Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo tenía una casa por acá donde vivían sus hermanas y él venía a pasar las vacaciones de verano cuando tenía el receso en la Universidad de Oxford